Muchas gracias por la nota y eso. Quiero agradecer a Mónaco, Julio, el entrenador, Julio Brunel, la gente que me ha apoyado y bueno, se pudo traer algunos otros resultados más, ¿no? Bueno, ¿dónde estuviste participando, Richard? ¿Qué resultados tuviste? Primero tuve en Mina de Corrales, con mucha gente, salí segundo en mi categoría, después corrí en el Central, que fue el primero de mayo, que salí primero en mi categoría, después corrí en el Ejército, que salí primero en mi categoría y después, bueno, las otras medallas ahí también. Ahí está, Richard. Es muy importante porque te motiva a seguir participando en diferentes eventos. Sí, la verdad que sí, eso lleva a mucha gente y un deporte muy bueno y vale la pena a veces, ¿no? Bueno, de todos estos lugares donde estuviste, ¿cuál fue el más difícil para competir? Y para mí fue Mina de Corrales por el tema de los repechos, pero quiero agradecer a la agrupación de Mina de Corrales que siempre, todos los años, están armando los eventos, las competencias y eso, ¿no? Richard, próximamente, ¿dónde estarás compitiendo? Y sería acá con el coso de la salud. Ahí está. Bueno, y seguramente, como ya lo decías, el saludo para Julio Brunel que te ayuda a llegar plenamente, físicamente, para cada uno de los eventos. Sí, la verdad que sí, y bueno, siempre el apoyo de la gente y todo eso, y bueno, uno se siente cómodo, tranquilo y trata de hacer todo lo que uno pueda, ¿no? Ahí está. Richard, gracias como siempre, éxitos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la nota. ¡Gracias!